Ya saca, saca de una vez, allá al morocho, al morocho, al morocho. ¡Gracias por ver el video! 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 Arriba Manuel ¿Dónde va? Más perdido que el Iber Eh André 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 Ves pa'ca André Ves pa'ca Avíspate André Avíspate André Arriba 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 Ves pa'ca 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 ¡Vamos, Emanuel! ¡Sigue, sigue, papá! ¡Venga, pero hay que pasar esa muralla fea! ¡Arriba, Daniel! ¡Arriba, Daniel! ¡Arriba, Daniel! ¡Arriba, Daniel, está cagado! ¡Señora, disculpe! ¡Daniel! ¡Arriba, Daniel, está cagado! ¡Arriba, Daniel! ¡Arriba, Daniel, está cagado! ¡Gracias!